Qué lindo reencontrarnos, bueno, venimos de una agenda bastante positiva, de poniendo a la actividad turística en marcha. Ya lo venimos haciendo desde Calafate, donde nos encontramos con lo que fue el Congreso de Agentes de Viaje. Y así seguimos hoy, en una semana sumamente intensa, acá en el Meetup, reactivando toda la industria maíz. Y el foro es eso también, ¿no? Viene a reactivar toda la industria, todo el segmento del turismo de reuniones. Y quiero agradecer a todos los que hoy están presentes, a los compañeros de trabajo, secretarios, secretarias, ministros, ministros de turismo de cada una de las provincias, que son los que hacen el día a día que la actividad tenga ese condimento positivo, que más allá que sabemos que se está reactivando, es un trabajo constante. Así que siempre los felicito por todo lo que hacen. A la Cámara Argentina de Turismo, que siempre nos acompaña y que estamos en esta mancomunación de trabajo. Y también a los que me acompañan en la mesa, compañeros de trabajo. Muchísimas gracias, Seba Jovelina, presidente del Consejo Federal de Turismo. Muchísimas gracias, Javi Espina, director del CFT, que venimos trabajando muchísimo desde el momento cero de la pandemia, cuando ya estaba también Claudia Greenspan, que le tocó una actividad sumamente difícil atravesar. Y hoy estamos poniendo en marcha todas las decisiones que se venían tomando en el Consejo. Y muchas gracias también al secretario ejecutivo del ImproTour, que nos acompañe en todas las acciones y que todo lo que nosotros acá planifiquemos lo puede visibilizar en el exterior. Y podemos lograr que todos los turistas vengan a conocer nuestro maravilloso país, un país que tiene todo para crecer, para seguir conociéndolo. Y creo que es un momento que también el turismo receptivo se va a ir posicionando y que estamos haciendo una excelente campaña en distintos puntos, en distintos mercados que consideramos prioritarios para que la Argentina se reactive. Muchísimas gracias Nelson, por todo el trabajo que vienen realizando. Sabemos que va a ser un éxito este foro. También muchísimas gracias Vilma, desde el municipio. Saludos también al intendente. Saludos a su gobernador, que realmente Santiago del Estero ha logrado, como bien lo contaba Ricardo, posicionarse en la actividad turística por una decisión política, por considerar que el turismo no es solo una actividad de ocio y recreación, sino que es una actividad que genera puestos de trabajo, que genera movilidad y bienestar a cada uno de los que habitan los lugares que hacen al turismo. Y es una esperanza siempre para muchísimas familias. Así que eso felicito al gobernador por apostar e invertir en turismo. Y bueno, este foro va a ser un foro muy importante, un foro que no se hacía hace muchísimo tiempo y que por estatuto del Consejo Federal de Turismo, su artículo 13, establece que se tiene que hacer anualmente. Entonces nosotros a partir de ahora queremos cumplir que anualmente se realice el foro del Consejo Federal de Turismo. Y ahí es donde nos juntamos toda la actividad. Es un foro que es de todas las provincias, es un foro federal, en donde hoy vamos a estar como anfitrión Santiago del Estero en las Termas de Río Hondo. Y tenemos este programa, un programa que muestra realmente que estamos tratando al turismo de una manera integral, en donde lo que queremos justamente es mejorar la competitividad del turismo, mejorar la calidad del turismo. Y por eso lo hacemos en esta visión, en una visión de repensar la industria del turismo, porque sabemos que el turismo ya está reactivado, el turismo ha demostrado en lo que venimos, por lo menos en lo que hace el Nacional, que realmente todos los destinos están en su máxima ocupación, en los distintos puntos que hemos tenido, como ha sido la temporada de verano, como ha sido también el fin de semana de Semana Santa. Y así creo que venimos mostrando que el turismo está en marcha, pero creo que amerita repensar qué clase de turismo queremos de acá en adelante, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a aportar, si vamos a hacer un turismo sostenible, pensando que realmente los beneficios de la actividad sean para todos, en donde no dejemos a nadie atrás, y que incluyamos a la mayor cantidad de personas para que pueda vivir de una mejor manera. Así que creo que esa es la parte de este foro, en donde nos va a poner en un punto de repensar la industria, de ver cómo hacemos que sea equilibrado y cómo el derrame de los beneficios se dé en todos lados, y en eso va también de la mano a todas las políticas públicas que viene generando el Ministerio, que viene generando el Ministro Matías Lamens, y que lo venimos haciendo de una manera integral, pensando el turismo desde lo que hace a la promoción, lo que hace al desarrollo, lo que hace a la capacitación, para que esos beneficios no solo se den también en los destinos que están consolidados, sino que también puedan verse en los destinos emergentes, y en eso estamos trabajando también fuertemente con un programa que va a esos lugares y que muestra cómo podemos hacer que esos destinos emergentes se creen como sostenibles, pensándolo en donde trabajemos desde el lado de que todos los artesanos también son parte de la industria del turismo, con toda la cadena de valor del turismo, y que los beneficios realmente se ven en toda la comunidad. Así que creo que es un momento muy importante este foro, en donde vamos a poder implementar lo que cada uno de los destinos tiene para ofrecer, mostrarlos, y ahí es también donde este foro viene a acompañar esta recuperación, esta reactivación del segmento maíz, que sabemos que es una de las que más ha tardado en la industria, el turismo de ocio, de placer, se reactiva mucho más fácil, el tema del turismo del segmento maíz es más difícil, porque requiere de planificación, porque requiere de un montón de cuestiones y articulaciones que se tienen que dar entre lo que es la cadena y ese ecosistema de todos los actores que forman parte de este segmento, como son los proveedores, como son las ferias, como son los congresos, y todo eso ha tardado un poco, pero creo que estamos en un momento en donde venimos desde el Estado acompañando esa reactivación, de hecho nosotros hemos elaborado, me parece que amerita decirlo, un plan para la recuperación y la reactivación del segmento maíz, un plan federal, que lo que va a lograr es justamente una profesionalización en el segmento, en todos los buro, en cada uno de los foros, en Argentina tenemos 32 buro que invitamos, que participen los buro de este foro, y que podamos seguir esta sinergia, también logrando esta innovación, el programa tiene mucho de innovación, la parte innovativa, lo que hace a la transformación digital, estamos en un momento clave en donde tenemos que lograr una industria que es tanto de recurso humano como la industria del turismo, lograr que toda la inteligencia artificial esté al servicio del capital humano.